¿Qué es lo que se tiene que hacer? Uno busca la piedra... Se montona la tierra, se le echa agua y se hace la revoltura y así empieza a trabar. Tierra blanca que no reviente y que esté maciza para que pegue en la piedra. Bueno, yo empecé a hacerlas porque antes se los hacían, pero no la braza así, sino que los hacían feas pues. Pero si los hacían de piedra ya, pero ya esta técnica la empecemos, la empecé a hacer yo. Y dijo el albañil, dice pues vamos a hacerlas. Pero ya después con el machete empezamos a... La piedra se presta pues, pero acá ya sí no. Vamos. Es un conocimiento educativo. Es el bar. Muy bien. La teja. Ya queda el corredor. Para continuar, para continuar para adelante. Los cimientos, ¿cómo son los cimientos de esta casa? Depende si está macizo, no más se pica un poquito la piedra porque es piedra dura. Es una plancha que está macizo, tiene acá, tiene como unos... ¿Qué mantenimientos hay que hacerle a esta casa, a este tipo de construcción? ¿Le hacen algo o no? No, no, no más. Cuidado a que no se le vaya... ¿De dónde es? La en la tierra, que no le toque agua, mucha agua porque entonces se lava. No hay plantas, se escarbe esta... Y es de lo que nos ha explicado usted hace rato, que la tierra roja es mejor hacerlo con tierra blanca, ¿verdad? Es más porosa. Y 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 es más porosa. No lo saca el agua. La tierra blanca es maciza pues y hay otro tipo de tierra colorada. Esa es porosa, no sé, un poquito ya se... Un poco agua se sale. La blanca es buena. Sí. Sí, hace el bueno, pues bueno. No, pero ¿con cemento ya no se le? No, con cemento pues no. Es con tierra. Con tierra blanca. Sí. Y le sale más barato. Claro. Sí, porque el cemento es caro y la varía también. Ah, pues eso justo, qué bueno que toques ese tema. ¿Cuánto cuesta, qué costos tiene hacer una casa como esta? Algo lo quieren por supuesto. Pero eso lo sacamos después porque hay que salir. No, porque ya... Porque la haja no la tenemos nosotros si no hay que comprarla. Ajá. Sí, porque ya las que tenemos aquí ya las ocupamos. Pero en comparación con una casa de... Concreto y de cemento que lleva varilla, ¿usted considera que es más económica? Pues es... Casi sale igual por la mano de obra. Ajá. Y es más tardado. Ajá. Más tardado. Porque es más ancho. Ajá. Es más tardado porque le va a ponerla... Por estarla labrando. Por estarla labrando. Por estarla labrando y hay que batallar, hay que trabajar más porque... porque piedra pesada, hay que subirla. Ajá. Ajá. Muy bien. Entonces usted considera que igual por la mano? Sí, igual. Ajá. Muy bien. Este... ¿Quiénes intervinieron en esta construcción? Solamente personas dedicadas a la construcción o...? No. O la familia... O la familia... Y este... El dueño de la casa también murió. Entonces le hicieron albañiles. Yo estoy... Yo... Ahí hay un beso. Mi padrastro era... Mi padrastro era el dueño de la casa también. Pero yo ayudé al bañil a hacerlo. No, esa no se puede albañiles. Ya la otra la hice yo sola. Este... ¿Dónde aprendieron a construir de esta manera? Pues este... Empezamos a labrar las piedras y a colocarlas, pero... Tuvemos... ¿Quién les enseñó? Yo... Bueno, yo... O sea, hacerlas porque... Antes lo hacían, pero no labraras así. Sino que los hacían feas, pues... Pero si los hacían de piedra ya, pero ya... Ya esta técnica la... Empezamos... La no sé hacer yo. Y dijo el albañil, dice pues... Vamos a hacerlas y pues... Están... Están... Este... Nos fuimos viendo que... Se captaron bien. Pero ya después... Como machete pues... Empezamos... A labrar... La piedra ya esta labrada, creo que ya se ve mejor. Ajá. Y como esta allí también. Ajá. Esa ya esta labrada mejor. Y eso. Sí, sí, sí. Sí. Aquí nomás la... La... La cobrada. Piedra... Pueda piedra cobrada, ¿no? Ándale, sin labrar, ¿no? Sin labrar. Sin labrar. Pero ya labradita la piedra como esa, como mi piedra esa ya... Ya sale mejor mejor. Oiga, ¿y usted cómo aprendió? Bueno... Yo... Trabajando salía... También hecho escase. Salía a Oaxaca, México... Ayer era... Salía yo a... De allí aprendí... La construcción. Pero esta técnica la aprendió aquí? No, acá. Ajá. ¿Con quién? No, nomás... Viendo. ¿Viendo? Haciéndolo. ¡Ande! El Torromotit se deshace. Muy bien. Y yo sí trabajé con el maestro. Oiga, este... ¿En la localidad todavía se construye aquí? ¿Así con estas técnicas? ¿O ya...? Y ahorita ya dejaron de trabajar. ¿Por qué... ¿Por qué cree usted que se... Se dejaron de... Porque la piedra... Es casero, vea. Porque ya no hay piedra... Y ya hay más facilidad del cemento. Porque eso se usa... Y que crean que es más macita y queda mejor. El tabique más... Más rápido y... Se ve mejor, según. Mejor. ¿Según? Bueno. Una, otra baja... Entonces ya que no queda... Hay que buscarla de altura... Entonces ya va a ir un... Va subiendo. Va trabando a la... Al muro. Oiga, esta... Esta... Esa cosa... Los marcos de las puertas, ¿cómo se hacen? Lo mismo, lo mismo piedrecitas... ¿Cómo va este? Esquilito. ¿Pero cómo la va pegando para que no se...? Con mismo... El mismo material, con la misma tierra. Ah, pues aquí se le ponen unos, para poner esto, se le ponen una rampita para que aguanta, ya entonces ya se le pone la piedra, ya queda. Y luego se... Ya después ya cuando se seca, ya se quita, ya queda. Muy bien. Entonces usted termina ya el muro, y ¿cuál es el procedimiento para colocar las vigas, el techo, la techumbre? Se va dejando el... No, se deja el cuadro ya. Se deja el cuadro, ya se le hace la medida, cuánto va a hacer, y eso ya mide uno, y ya uno bajando el cuadro, el cuadro ya al terminar, el nivel. Igual que es, casillero le llaman. Ya se le deja el marco ya. ¿De qué altura se pueden hacer estos muros? ¿Cuál es la altura máxima que podrían tener? Pues a los tres naturales, los dos metros a la fuerza, ya para... De tres a cuatro metros. Cuatro, tres, tres, cincuenta. Cuatro. ¿Y qué espesor tienen estos muros? Ah, el muro tiene cincuenta centímetros. Cincuenta por tres. Cincuenta por tres, tres cincuenta, dos cincuenta. ¿Y no tiene que ir haciéndolo más, este, más ancho, mientras más alto lo hace? No. ¿No? Yo, ya, ya, ya esto, o sea, aguanta, o sea, de cincuenta centímetros. Se va trabado, todo. Vamos, explorando la piedra, ya. Porque si quedara así el muro, o dos muros una más, sin ponerla, sin amarrar la piedra, pues vendría para abajo. Ya no, pues ya piedra grande, ya amara esta. Así es, con esta pequeña, vacía, así, así, ya, que se mete grande acá, ya traba, ya amarra el muro. Y ya queda, queda trabado. Bueno, entonces ahora vamos con el techo. ¿Cómo dejó usted ya las preparaciones en el muro? Sí, seguro, seguro. Porque aquí veo que tienen además unas vigas. Ah, sí. Una bigota grande. ¿Y cómo está? Sí, se la deja. Se la deja, los cuatro ya, para ponerla. Esto ya, ya se pone las vigas, ya, ya se... Ya se... Se pone acá, ya, como está, tiene dos vigas y medio. Y una, y una, la atravesada para que aguanta los demás desde arriba. Ay, perdóneme, un favor, sótete, como no tiene este micrófono, este, tiene que estar así, afuera, para que... Ah, porque lleva, lleva dos vigas, primero abajo. Y ya de ahí, lleva otra atravesada. Y ya para que detenga los, los morillos de arriba. Pero la primera que pone son las... Pero la primera que pone son las... Las... Las atravesadas. Las atravesadas. Y ya da un larguero para que aguanta los que van arriba, los otros morillos que van arriba. Y aparte de eso, lleva, lleva madera encima. ¿Qué tipo de madera? Tabla. Tabla. Tabla, se puede también poner ladrillo, tabiques. Ah, pero lleve más madera porque hay que poner las vigas así, ¿no? Más cerca. Y entonces pone el ladrillo. Oye, ¿de qué árbol son las... ¿Qué árbol son las... ¿Qué árbol son las... Ah, la madera... Ah, la madera... Ah, ojote. Ojote. Ojote, todo. ¿Los morillos y los tablas? Sí. De madera maciza, maciza de corazón, para que aguantan años, los 50, 60 años. ¿Y le hacen algún tratamiento a la madera? No. No más se ve que uno vaya a ver la que es de corazón, pues, porque hay madera tierna que no tiene corazón y esa no dure. No, y luego otra cosa, hay que sacarla en según, como creemos nosotros, en luna llena, pues, en luna... Esa zona, ¿qué le dicen? ¿Cómo le dicen? Luna llena. ¿Pero la otra palabra que le dicen? Luna tierna. Ah, luna tierna. Sí, cuando está... Luna tierna, según... Entonces, cortando la madera o el carrizo o qué material, en luna tierna, se pica y muy pronto, le entra la polilla, el borbojo, le dicen... O sea, hay que esperar a la luna ya. Ah, sí. Ya que tengo tres días, cuatro días, ya se puede cortar esa luna. Y, bueno, una vez que... Entonces, me decía que nada más con eso, adicionalmente no le hacen ningún tratamiento. No, no, nomás que está la luna llena, como decimos, y que la madera esté maciza y ya grande, pues. Y después de las tablas, ¿qué sigue? O sea, ya va la teja. Entonces, ya va la teja. Lleva la teja puesta, ya lleven sus gringueros hacia abajo, se mire su voladito. Ajá. Ya se le deja pasar la teja para acá. Entonces, ya se va amarrando. Entonces, ya la caída va para allá. Se van poniendo... Así. Oye, ¿qué pendiente es? ¿Cómo le calculan la inclinación? Ah, se le da un porcentaje acá arriba. Ajá. Ya para más alto acá, de frente, para darle caída más a... para que se haya el agua. A unos 30, 40 centímetros. Ya. Vamos, por decir así, esta tiene cuatro metros, pues se le da... Cinco, cinco, diez centímetros por metro de caída. Ajá. Para que se tenga pendiente el agua. ¿Qué mantenimiento hay que hacerle a sacar la estructura de construcción? ¿Le hacen algo o...? Ah, no, nomás cuidarla, que no se le... Que se vaya a caer la tierra, que no le toque agua, mucha agua, porque entonces se lava. Que tenga sus cejas. Y es de lo que nos explicaba usted hace rato, que la tierra roja... Ah, sí, la tierra roja desbasta el agua, el agua lo va sacándolo, ¿verdad? Es más porosa. Y ya la tierra blanca, como ahí está aquella, aquella no le hace nada al agua. No, no lo saca el agua, ¿verdad? La tierra blanca es más porosa y hay otro tipo de tierra colorada. Esa es porosa, un poquito ya se le... La blanca es buena, ok. Y ya esta es buena, pero hay que meterle esta. No, pero con cemento yo no puedo... No, con tierra no. No, entonces con tierra, ¿no? Con tierra no. Con la fea. Y le sale más barato. Sí, porque el cemento es caro y lavaría también. Ah, pues eso justo, qué bueno que toques el tema. ¿Cuánto cuesta, qué costo tiene hacer una casa con un par? Ah, pues quiere un presupuesto, pero eso lo sacamos después, porque hay que hacerlo. No, porque ya... Porque la haja no la tenemos nosotros, sino hay que comprarla. Ajá. Sí, porque ya la haja que tenemos aquí ya la ocupamos, pues. Pero en comparación con una casa de concreto y de cemento que lleva varilla, ¿usted considera que es más económica? Pues es, pues casi sale igual por la mano de obra. Ajá. Y es más tardado. Más tardado, sí. Porque es más ancho. Ajá. Es más tardado porque se va a poner la... Por estarla labrando, pues. Estarla labrando y hay que batallar, hay que trabajar más porque... Porque tierra pasada, hay que subirla. Ah, muy bien. Sí. Entonces, ¿usted considera que es igual por la mano? Sí, igual. Muy bien. Este... ¿Quiénes intervinieron en esta construcción? ¿Solamente personas dedicadas a la construcción o...? Murió el albañil. La familia... Y el dueño de la casa también murió. Entonces, ¿la hicieron albañil? Y yo, este... Yo, yo ayudé al albañil después. Mi padrastro era... Mi padrastro era el que... El dueño de la casa. Pero yo ayudé al albañil a hacerlo. Y ya la otra la hice yo sola acá en medio. ¿Dónde aprendieron a construir de esta manera? Pues, este... Empezamos a labrar las piedras y a colocarlas, pero... Bueno... ¿Quién les enseñó? Y yo... Bueno, yo empecé a hacerlas porque antes se los hacían, pero no labrabas así. Sino que los hacían feas, pues. Pero sí los hacían de piedra ya, pero ya... Ya esta técnica la empecemos... La empecé a hacer yo. Y dijo el albañil, dice, pues... Vamos a hacerlas y por eso es que están... Están, este... Los fuimos viendo que se cortaron bien. Pero ya después con el machete empezamos a labrarlas. Y aquella ya está labrada, aquella ya se ve mejor. Sí, como está allí también. Ajá. Esa ya está labrada mejor. Es... Sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Aquí nomás la... La quebrada... Piedra... Fue la piedra quebrada. Quebrada. Hacele sin labrar. Sin labrar. Sin labrar. Pero ya labradita la piedra como era, como me hiciera ese, ya se... Ya sale mejor. Oiga, ¿y usted cómo aprendió? Bueno, yo trabajando salía... También eso es cárcel por ahí. Salía a Oaxaca, a México. Salía yo a trabajar. Y allí aprendí... La construcción. ¿Pero esa técnica la aprendió así? No, acá. ¿Con quién? No, no más. Viendo. No, no, no. Haciéndolo. No, yo sí trabajé con el maestro. ¿Qué es eso? Oiga, este... ¿En la localidad todavía se construye aquí? Pues, así con esta técnica o ya... Y ahorita ya dejaron de trabajar. Ya van con la técnica y con la técnica. ¿Por qué cree usted que se dejaron de...? Porque la piedra se empezó a escasear, vea. Le salió más caro. Y ya hay más facilidad del cemento. Y que crean que es más macizo, que queda mejor. Más macizo. Más rápido y... Se ve mejor. 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 Ah, una pregunta que se me olvidó. ¿Cuál es la madera de corazón? Sí. Pues el mismo corte lo tiene, pero lo tiene adentro, pues. Y tiene como... Como de... Como rojizo el... No es la madera del cemento. Ah, porque tiene cáscara, usted tiene cáscara y ahí tiene una pulpa que... Que es blanca y su madera, la madera roja... La decoración la tiene adentro, güey. Después lo labran y lo... Le sacan todo lo... ¿Ustedes han transmitido este conocimiento a alguien más? ¿Ustedes le han enseñado a alguien más a construir de esta manera? ¿La madera? No. No, no. Bueno, la casa de... Ah. Toda la casita, en conjunto. Sí, también, ¿no? La piedra y... Sí. Una noticia es que si hay más personas que trabajan... Ah. ¿Usted le ha enseñado a alguien a hacer este tipo de construcción? Pues, no, porque como dejaron de... Ya no les gustó este trabajo. Y ya no, yo ya no salía a trabajar. Porque no hay lajas en todo el estado, no hay lajas. ¿Cómo es? Tuve, tuve... Yo para sacar esas piedras tuve que escarbar hasta abajo... Sí, ya cuesta mucho trabajo una casa... Ah, pues ahí está la... Ahí está el... Que hay que sacar la piedra o... ¿Cómo está donde saqué la piedra? Ah, ahorita... Ah, que es la piedra... Con... Eh... Y ahí traje... Muy bien. Sigue como salió de... De la piedra abajo, o sea, con la... La piedra. Ay, se me olvidó, si es cierto... Preguntarles para qué son estos... Estos... ¿Casillos de afuera? No, los de... Hasta arriba. Bueno, ya me lo había explicado, pero no le estábamos grabando... Ah, ah, sí. Es para... Para continuar... Según... Para continuar... Para adelante... Para... 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 Hacerle un corredor... Como le llamamos... Corredor... Al... 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 Entonces, se le... uates... Un corredor ahá, otro outonga, otro y medio, otro... утro acá, en la orilla... Según... Porque cada uno, ya se le pone una viga y medio... Así... de la... El corredor, la teja, ya queda el corredor, si queremos ser de 2 metros a 3 metros, ya queda, y ya se ve mejor porque ya hace dos capas. Y eso también ayuda a proteger la pared. ¿Hay quien vive aquí? Entonces yo nomás duermo en ese cuartito ahí nomás. No, pero antes, ¿para quién fue hecha esta casa? Se llamaba Julio Hernández, el dueño del terreno, y él buscó el albañil para hacer esta casa. Entonces era de él, y como era mi padrastro, él la compró, mi hija, la compró, y ese cuartito nomás dejé yo para mí. ¿Cuánto mide la casa? Bueno, la casa mide... 9 metros. Por 5 de... La altura aquí... ¿Cuánto tiene esta? ¿Cómo se le dice? Esta... Esta tiene 2,270. ¿270? En el más alto. Sí, desde acá. Parece que más, tiene más, ¿no? Sí. ¿En el más alto? Sí, por ahí. Ah, por dentro yo creo que sí tiene. Sí. Y al otro, entramos ya, ese tiene como 2,50, ¿no? Ajá, 250, ¿no? Sí, por la corriente. Muy bien. Pues, creo que sería todo. Les agradecemos muchísimo su... Está bien, gracias. ...su tiempo y su atención. Ah, qué bien. Vamos a ver la llanta a la pioja, ¿no? Sí, claro. Y muchísimas gracias. Está bien. Esperáis a ustedes que vinieron a visitar. Porque hay partidos de ayudarnos. Sí. Conocimiento. Sí. Que voy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.